Sí, no, la verdad que es muy importante, siempre para nosotros, como lo dijimos, no hay amistoso, queremos seguir creciendo, no nos ponemos un techo y bueno, hoy pudimos llevar a plan lo que nos dijo el profe. Fue un partido donde no es fácil empezar perdiendo tan rápido, después de eso el equipo se acopla mejor, tuvimos ocasiones, contento por lo que se hizo hoy, además que había muchos jugadores que vienen por primera vez y eso es interesante para lo que viene.